Mucho cuidado si vas a comprar un iPhone 15 Acusan que Apple escondió los errores para poder vender más Videos se han hecho virales en las redes sociales Que demostrarían los problemas y errores que tienen los nuevos iPhone 15 Y es que son brutales Se acusa que no son tan resistentes Que se lastiman, se maltratan y se rompen muy fácilmente Que la batería no dure y que se sobrecalientan tanto que queman Eso sin mencionar que con ocuparlos un poco ya pierden su color ¿Pero qué está pasando? Comencemos diciendo que Apple cuando presentó los iPhone 15 Presumió que iban a ser los más resistentes Debido a que ahora tienen titanio Es por eso que varios periodistas y youtubers Decidieron poner a prueba qué tan aguantador era Y lo que encontraron es muy impactante Ya que rápidamente se le hacían grietas y hasta se rompían Es así que no eran más resistentes Sino incluso eran menos resistentes que los anteriores Sobre todo llegaron al grado que para una persona que lleva su iPhone en el bolsillo Este se estaría grietando en las primeras 48 horas Y es que aunque tiene titanio y aluminio Su resistencia parece ser mucho menor que las anteriores generaciones De esta manera el titanio serviría para que se vea más bonito el teléfono y pese menos Pero no para aguantar más Pero el problema también es la batería Ya que muchos los han probado y se dan cuenta que la batería no aguanta tanto como prometen Y lo mismo que con la resistencia Comparada con las versiones anteriores Esta nueva versión no solo no tiene más baterías sino tiene menos Pero tal vez lo más polémico es el sobrecalentamiento Ya que según algunos usuarios la batería se calienta tanto Esto en condiciones normales que hasta puede quemar tu mano Ahora bien, ya empezaron a circular las teorías de conspiración Algunos aseguran que es por esa razón que Apple bajó el costo de las reparaciones Porque sabía que los teléfonos se iban a descomponer O que les ganó el tiempo Y sabiendo todos estos problemas Aún así decidieron sacar el iPhone 15 Para poder sacarlo en la fecha que habían prometido Ah, y como último detalle Algunos están diciendo que simplemente por tocar el iPhone ya se está decolorando Es así que se rompe muy fácil No aguanta la batería y hasta queme Por tanto sobrecalentamiento Es por eso que muchos dicen que mejor no compres un iPhone 15 Hasta que Apple solucione todos estos errores Y que si ya lo compraste Que mejor le pongas funde Antes de que sea demasiado tarde Ahora dime ¿Tú qué piensas?